¡Vamos a ver el mundo! ¡Vamos a ver el mundo! Curiosidades y más presenta Cristian Nodal hace llorar a su mamá en su cumpleaños con la mega sorpresa. Hace unos días la mamá de la cantante y prometida de Cristian Nodal celebró su cumpleaños, por lo cual Cristian Nodal le llevó serenata, dicho gesto Belinda lo presumió en sus redes sociales, mostrando lo orgullosa que está de su novio. Y es que el prometido de Belinda se encuentra de gira en el norte del país. Y es que Cristian Nodal es uno de los nuevos exponentes del género regional mexicano que goza de mayor éxito, pues para nadie es un secreto que el prometido de Belinda llena todos los escenarios en donde se presenta, así como cada una de las canciones que lanza se convierte en tendencia. Cristian Nodal sigue haciendo lo mejor que sabe hacer que es cantar, por lo que en su gira de presentaciones hasta el momento no se ha cancelado. Motivo por el que los fanáticos del cantante se han dado cita a cada uno de los lugares en donde el sonorense se presenta. Debido al apoyo incondicional de sus fanáticos, Cristian Nodal lo recompensó la noche de anoche con un momento muy especial para él, pues el prometido de Belinda hizo parte a sus seguidores de una hermosa sorpresa para su querida madre, la señora Cristian Nodal. Y es que anoche, Nodal aprovechó su presentación para cantarle las mañanitas a su mamá, quien celebró su cumpleaños, y durante la sorpresa el cantante le llevó un pastel al escenario. Como era de esperarse, la señora Cristian Nodal se conmovió hasta las lágrimas por el gesto de su hijo. En dicho concierto que dio, se ve a la señora Cristian Nodal de la mano de su hijo que la lleva al centro del escenario para cantarle las mañanitas, y el público presente se unió al cantante y fue así como cantaron a coro las mañanitas a la mamá del cantante. Recordemos que el año pasado, la madre de Cristian Nodal celebró su cumpleaños a lo grande en una super fiesta en donde su nuera Belinda fue una de las invitadas especiales, y hasta amenizó la celebración con algunas canciones. Y es que en dicho evento se dejó ver a Cristian Nodal cantando con su ahora prometida en el cumpleaños de su suegra, y fue desde entonces que la relación entre ambas mujeres ha sido muy unida. Y es que se han dejado ver en varios eventos juntas. Hasta el momento no se sabe si el cantante festejará con alguna fiesta del cumpleaños de su querida mamá, como lo hizo el año pasado. ¿Y a ti qué te pareció la sorpresa que le dio Cristian Nodal a su mamá? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.